Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí, porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de rama. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural que darán al descubierto aquí en La Mano Pelús. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Hola, soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en un día muy especial. Qué bueno que estás aquí. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Por supuesto que tú puedes participar en esta noche a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia y a través del Internet a todo el mundo. Bienvenidos a esta noche tan especial. Hoy nosotros queremos rendirle homenaje a Juan Ramón Sáenz. En este aniversario luctuoso, hoy dedicaremos el programa con audios y anécdotas de él. Si tienes alguna experiencia o comentario que quieras compartir para recordarlo, te invitamos a participar esta noche. ¿Qué mejor manera de homenajearlo que con su trabajo? Y el recuerdo de esos relatos que hicieron época definitivamente y todos recordamos esta frase que él acuñó. Aquí se respira el miedo. Vaya. Y es que yo creo que vivir en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es morir. Y es lo que ha sucedido con Juan Ramón. Físicamente no está entre nosotros. Sin embargo, el legado que dejó a través de todos los que noche a noche nos seguimos reuniendo así, como desde hace muchísimos años. Y el recordarlo en esta fecha especial, hace 12 años, que partió de este plano físico. Sin embargo, en el corazón de todos los que tuvimos algún contacto con él y de todos los que nos reunimos noche a noche, sigue prevaleciendo. Y nos va a encantar que tú también participes con nosotros y que juntos recordemos aquellos momentos. Vamos a trasladarnos tal vez al año 2008-2009 en donde pudimos sacar unos audios que ahorita los vamos a compartir contigo con mucho gusto porque sabemos que te apasiona el tema paranormal y por supuesto recordar y dar honor a quien honor merece. Desde luego que sí, tuvimos la fortuna de compartir con él muchas horas de trabajo, muchas noches aquí, pegaditos con ustedes. Y gracias a Dios se nos ha permitido continuar en esta misión. Y por eso vamos a aprovechar para recordarlo. Después de haber hecho un análisis exhaustivo de cómo sería la mejor forma de recordar al buen Juan Ramón Sáenz, pues qué les puedo yo decir, mis amigos. Desde luego salió a flote el caso Josué, el caso Katia, el caso Nash. Salieron a flote muchos casos que pudieran haber sido, pues el objeto de esta noche para recordar. Pero también vamos a pasar un buen rato con otra de las sugerencias que ustedes nos hicieron. El caso de una persona que tuvo un gran problema. Y aquí, en el programa lo ventiló con nosotros Gina. Exactamente Nacho, y es que no hay solo un relato, hay muchísimos, pero este fue realmente espeluznante por una historia que no nos hubiéramos imaginado de un joven que lo tuvimos en cabina, que tuvimos el contacto con él y que nos contó su desgarradora historia. Juan Ramón lo entrevistó y finalmente todos los que estábamos en cabina y escuchándolo a ustedes a través de sus casas, nos quedamos helados. El caso César Neftali. Tú lo pediste, aquí lo tenemos, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Espero que tú disfrutes igual que nosotros esta reproducción que vamos a ir comentando. Vamos a ubicarnos en aquella fecha en donde justamente entrando a cabina, preparamos todo, Gina entregó su material, nosotros listos con los audios, listos con la música, con todo lo que teníamos que hacer. Y fuimos sorprendidos por una persona muy sencilla, muy fácil de charlar, muy fácil de comentar y de intercambiar puntos de vista, ya que César Neftali era alguien que tenía mucho que contar y decidió hacerlo aquí con nosotros en su programa La Mano Peluda. Si les parece bien, vamos a dar inicio y vamos a recordar, me encantará muchísimo que tú hagas tus opiniones, que nos regales tu punto de vista como si estuviésemos 11 años atrás. Hagan de cuenta que estamos en vivo, hagan de cuenta que estamos en vivo y que juntos vamos a darle la bienvenida a César Neftali y por supuesto con la inigualable voz y el estilo de Juan Ramón Sáenz. Hemos conocido una historia que de verdad, una experiencia que de verdad me estremeció y yo creo que estremeció a quienes escuchamos eso. Yo quisiera que nos hiciera favor qué pasó, que nos platicara qué pasó, cómo inició todo, qué consecuencias ha habido de todo lo que usted ha vivido y mucho más. También estoy seguro que le van a hacer algunas preguntas. Aquí en La Mano Peluda respondemos todo, o sea, aquí no hay límite, aquí le damos rienda suelta a todo lo que nos quieran preguntar, ¿verdad? También está con nosotros esta noche el Maestro Eric Sohan. Maestro Sohan, ¿cómo está? Muy bien, licenciado, buenas noches. Como siempre un gusto estar aquí con ustedes, queridos amigos. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido, Maestro. Gracias, licenciado. César Neftali. Bueno, el propósito de estar aquí es para dar una palabra de alerta a los padres de familia y una palabra de prevención a los jóvenes. Por lo que me pasó a mí cuando yo era todavía un niño, yo quiero compartir a todos los radioescuchas, buenas noches a todos. Y pues hace como hace años, cuando yo estaba, creo que desde muy niño, pasó una situación muy fuerte en mi familia con mis padres. Mis papás pues se separaron, esto fue por causa de que mi madre pues cometió adulterio, engañó a mi papá, y hubo un divorcio ahí. Entonces yo tenía, yo recuerdo que tenía cinco años, yo presencié toda la golpiza, o sea, ¿cómo se pegaron mis papás? ¿Cinco años? Sí, cinco años, y yo estaba dentro de la recámara cuando mis padres se golpearon. Entonces, pues esto marca mucho la vida de un niño, los pleitos, discusiones de padres. Esto crea en un niño a los cinco años la carencia del amor, de la comprensión, de la comunicación, porque se rompe toda la unión familiar. Y pues yo estuve vagando horas y brincando con familiares por parte de mi papá, por parte de mi mamá. Pues yo recuerdo que caí en familia por parte de mi mamá, y había unos primos ahí que tenían, pues ya iban en preparatoria. Y algo que yo comparto, porque yo sé que hay muchos jóvenes, jovencitas, que pasan violaciones, y a veces por el miedo de no decirlo, por el rechazo, por muchas situaciones, a veces nos callamos ese tipo de agresión física, sea verbal o física. Yo recuerdo que mis primos, pues ellos, cuando yo me dormía con ellos, yo tenía cinco años, ellos tomaban mi mano y ellos estaban masturbando con mis manos. Y yo estaba yo consciente, pero me hacía el dormido. Y eso me daba terror en las noches que llegaban las noches, porque yo no sabía ni me explicaba qué me estaba pasando ahí con ellos, pero sí sabía que era malo. Y yo en una ocasión se lo quise decir a mi mamá, y mi mamá lo que me hizo fue darme dos cachetadas, porque su manera de golpearnos era dar puras cachetadas. Entonces, eran dos cachetadas por haber levantado un falso, y esto permitió que yo me callara ante la agresión de una violación física. Y este, uno de ellos, un primo que yo era mayor, constantemente me violaba en las noches, y esto pasó durante cerca de un año. ¿Cuánto tenía usted en ese momento? Cinco años. Y pues cuando mi padre va por nosotros, y nos dan a elegir en medio, nos ponen a nosotros, y dicen, ¿con quién se van? ¿con tu mamá o conmigo? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos recibiendo todos tus comentarios a través del Miedofon. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Además, si quieres mandar un audio o compartirnos alguna experiencia de los relatos que escuchaste cuando estaba Juan Ramón, o alguna experiencia que tengas con él, te estamos esperando. La experiencia es una buena escuela, pero la matrícula es muy cara. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Buenas noches, Ginita y Nacho. Espero se encuentren bien. Bien, vengo llegando a casita y ya los estoy escuchando. Los amo. Y besos hasta el cielo para Juan Ramón. Así es, muchísimos comentarios. Diego Soto, me acuerdo mucho de un relato que ya no encontré, donde la señora abría la boca y voces le salían de la garganta diciendo, somos la legión, Diego. Ese relato fue el de natividad. ¿Te acuerdas de José Gandara? Y esta mujer de Tijuana que fue poseída por estas tres entidades. El de Katia yo lo escuché en vivo. Así, muchísimos comentarios. Y ahorita que estamos escuchando el relato de César Neftalí, este lo consideramos una experiencia muy enriquecedora e importante. El testimonio que dejó César, porque aquí cuántas veces hemos dicho pequeñitos que tienen alguna vivencia, sea sobrenatural o física, como ahorita lo acaba de relatar César, y que como adultos no les podemos dar oídos a lo que están viviendo. Ahí puede ser inicio de toda una tragedia. Sí, Gina, un jovencito que fue abusado, y tal vez esa fue la razón por lo que esta secta se pudo aproximar a él, y él cayó redondito. Vamos a continuar escuchando este caso tan interesante, y me encantaría que tú participaras con nosotros. Escuchemos, pues. Es que me lastimó durante muchos años, que es que esto marcó mucho mi vida, hubo mucha confusión en mi cabeza. Yo hoy entiendo a muchos, porque a veces se critica mucho a los homosexuales, a las lesbianas, a las prostitutas, y a veces detrás de todo eso hubo mucha agresión física, hubo violaciones, que a veces los niños, los homosexuales, yo los respeto mucho como a las lesbianas, pero detrás de eso también hubo mucha agresión física, violaciones, que a lo mejor crecen los niños de esa manera que así debe de ser, la vida de, pues como nos la hicieron desde niño, y a veces hay desviaciones sexuales, y yo estoy respetando a todos, y pues esto pasó en mi vida. O sea, esto, esas situaciones tan fuertes, pues marcan, marcan la vida de un ser humano, y sobre todo la marcan si no hay una terapia, si no hay una ayuda especializada. Cinco años, ¿qué piensa y qué hace un niño normal a los cinco años? Tiene la inocencia, tiene la expectativa de divertirse y de adueñarse del mundo con sueños, pero cuando llega una situación tan oscura, ya tan, digo, no sé, debe de haber palabras muy fuertes para determinar esto, que no se pueden decir, o sea, esto no tiene nombre. Llega a los cinco años, y sobre todo el apoyo que no tiene de la mamá, al contrario, le dieron sus buenos golpes por levantar falso. César Meftalíes a ese momento crece con muchas interrogantes, con muchas represiones, con mucho de querer gritar y decir, ¿sabes qué? ¿por qué me hacen eso? Crece muy lastimado. Exactamente. Yo, la verdad, crecí con rencores, resentimientos. Yo detestaba que alguien me tocara, de hecho, incluso mi papá, cuando él me tocaba, yo evadía, porque yo pensaba que aquel que me tocaba ya quería violarme, quería abusar de mí, entonces yo puse una barrera en la cual me hice rebelde, entré a una rebeldía muy fuerte, me puse, de hecho, me acuerdo que hasta reprobé un año en la primaria, por la agresión que yo quería desquitarme, aún conmigo mismo yo me estaba desquitando, porque yo no sabía cómo desahogarme, tenía el miedo de decirlo, pese a que ya me habían golpeado por no creerme, y yo pensaba que iban a agrederme más, entonces esto provocó que yo creciera así con ese rencor, resentimiento. Yo entré desde muy chico a la primaria, entré de oyente a los cinco años, por lo tanto yo salí muy chico de la primaria, y tenía yo once años y meses. Cuando mi padre viene por nosotros, él radicaba en la ciudad de Querétaro, y pues nos llevó a estudiar allá, yo entré a la secundaria, mi hermano también a la secundaria, porque mi hermano es dos años mayor que yo, y pues mi padre pues hoy llevo una relación muy bonita con mi papá, hubo el perdón, el cariño, y quiero mucho a mi padre, pero hubo un tiempo en el cual pues lo detestaba, lo odiaba por todo lo que pasó en mi vida, y yo siempre lo culpé a él. Yo recuerdo que afuera de la escuela, mi padre pues por su trabajo, por infinidad de cosas, pues no nos atendía, y yo crecí con falta de comunicación de padre, de madre pues totalmente, y pues yo buscaba comunicación, cariño, buscaba yo un abrazo por lo menos, por lo menos una palmadita en la espalda, y pues no hubo, por parte de mi papá no hubo eso, y pues mi hermano se encerraba, yo me encerraba, hasta que en una ocasión, recuerdo que afuera de la secundaria, y esto pasa en muchas escuelas, porque hoy le doy gracias a Dios, porque me permite dar conferencias, a preparatorias, secundarias, universidades donde me invitan, y pues me permiten dar una palabra, de alerta a los padres, y de prevención a los jóvenes, y todos los jóvenes que estén escuchando, y si están pasando alguna situación, similar o parecida, yo sí les exhorto, a que busquemos ayuda, a que nos comuniquemos con nuestros padres, con nuestros familiares, porque por callar, esto provocó una destrucción en mi vida, me destruyeron mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, lo cual fue psicológicamente, una agresión en la cual, pues yo a veces gritaba, y a veces yo me encerraba, y yo lloraba, porque decía yo, yo no disfruté mi niñez, no disfruté mi adolescencia, ni mi juventud, todo fue destruido, y pues siempre me lamenté, de esas etapas de mi vida, que fueron destruidas, y nunca las disfruté, afuera de la secundaria, allá en Querétaro, precisamente los que están en Querétaro, esto me pasó en la escuela, que se llama Felipe, en Carrillo Puerto, yo diría usted que unos 12 años, 11 años, apenas iba a cumplir 12 años, y recuerdo que afuera de la escuela, había un señor parado en una esquina, con una gabardina negra, vestido de negro, y de barba, y pues salíamos todos, y pues yo, pues yo tenía toda la libertad, porque mi papá, pues no me veía, yo llegaba, y mi papá ya estaba dormido, y cuando yo salía a la escuela, mi papá estaba dormido, cuando mi papá regresaba de trabajar, 10 noches, yo ya estaba dormido, o sea, nunca hubo una comunicación, por lo tanto, yo tuve mucha libertad, libertinaje, y yo pude hacerlo con mi vida, lo que yo quise. ¿Qué les parece? ¿Se les hace familiar, con situaciones, que actualmente estamos viviendo? Hogares en donde los papás, pues realmente son ausentes, y de aquí, uno de los grandes peligros, que ellos, llegan a correr, Mari Dionisio dice, recuerdo cuando escuchaba a Juan Ramón, gracias Mari, Arturo Marín, saludos a todos en esta noche, y también dice, Capo Ufer, dice, aquí estoy, no podía estar, ni mi amigo Juan Ramón, ok, amigo, gracias. También Lizzie Maguire dice, el caso de César, además de terrorífico, es también un testimonio, y una voz de alerta, para que los niños, no caigan, en este tipo de cosas, actualmente, sigue pasando eso, Lizzie, tienes razón, más que, para los niños, es una alerta, para los adultos, de estar atentos, a veces la vida cotidiana, nos lleva por un camino, y pensamos que ellos, no necesitan nuestra atención, y César, ha sido un claro ejemplo, de lo que puede vivir un niño, que en una familia disfuncional, que se tiene que callar, todo lo que ha vivido, y que además, encuentra, en un extraño, ese, entre comillas, cariño, que le atrajo, le sedujo, el hecho, de poder pertenecer, y que lo tomaran en cuenta, este relato, apenas inicia, porque, lo que sigue, es aún, más difícil, continuamos escuchando, recuerdo, que este señor, siempre estaba ahí, durante un tiempo, no lo vi, pero de repente, empezamos a ver a este señor, y como yo me acabo, de jugar con mis amigos, jugábamos canica, rayo, el atacón, y todo eso, y veíamos, y veíamos, que se retiraba este señor, y empezamos a ponerle apodos, que el vampiro, por la manera que vestía, y que el espanto, y la sombra, y decíamos, pues de quién es papá, de quién es, hasta que una ocasión, me vino una infección, en los ojos, y recuerdo, que el maestro de taller, me dijo, que fuera a ver un oculista, y saliendo, pues yo recuerdo, que este señor, estaba parado en esa esquina, y yo me iba a tomar mi camión, y este señor me llamó, y yo me acerqué, y me dijo, tú te llamas César, y yo me impactó, porque yo dije, ¿cómo sabe mi nombre? Y me dijo, mira, yo soy un maestro, yo te voy a enseñar, a ser el mejor de la escuela, entonces yo estaba así, escuchando, yo escuché todo, y yo estaba impactado, por todo lo que él me decía, pero lo que más me, me captó mi corazón, hacia él, es que él me dijo, mira hijo, yo te voy a enseñar, a ser el mejor de la escuela, esa palabra de hijo, llenó mi corazón, esa palabra de hijo, de hecho, yo siempre les digo a los jóvenes, a veces cuando una persona extraña, nos dice hijos, se siente bonito, y pues a mí me lo dijo este señor, en el momento que yo necesitaba tanto cariño, amor, o sea, buscaba yo tanto, una figura paternal, esta persona me dice, hijo, pues en ese momento yo me desbaraté, que me dijo, vamos a mi casa, para platicar, yo al momento le dije que sí, y fuimos a su casa, y de ahí pasaron muchas cosas, y pues, esto yo se los comparto a los jóvenes, para que estén alertas los adolescentes, que hay mucha gente que quiere destruir a la juventud, con drogas, con involucrarlos a lugares, donde se destruye la vida del joven, Este señor, de negro, que siempre estaba fuera de la escuela, y que en algún momento hizo contacto con usted, diciéndole, tú te llamas César, y que le llamó hijo, logró llevarlo a su casa, así es, ¿cuál fue la promesa? ¿para qué lo llevaba a su casa? Él me dijo que era un maestro, y que me iba a enseñar cosas, para que yo saliera adelante de mi escuela, y que ahí le iba a enseñar, ¿usted iba mal en la escuela? No, yo no iba mal, pero donde se me dificultaba mucho, era la materia de electricidad, que era el taller que ya había en la secundaria, porque no me gustaba, y era mi única materia, que me daba dolores de cabeza, pero de hecho, yo salí de la secundaria, con promedio de 9.3. Pero no se dirigió a ningún otro joven, más que a usted. No, de hecho, después de ahí, este otro compañero de la escuela, también fue inducido, algo muy raro, que yo siempre capté, aún como adolescente, es que todos los chavos, era un lugar donde habíamos cerca de más de 200 chicos, en este lugar. En las reuniones, yo pensaba que yo era el único que estaba en ese lugar, yo me sentía el único que sufría, el único que estaba pasando, es el único que pasa, que no tenía papá. Y sobre todo los 12 años, que es una etapa difícil, para cualquier ser humano, sobre todo para las mujeres, pero usted llega a esa casa, con la confianza de que era un maestro, y que le iba a ayudar, ya se había ganado su confianza. Al entrar a la casa, ¿vió una casa normal? No, es una casa antigua, con muchos libros, de hecho, yo recuerdo en la biblioteca enorme, que tenía de pared a pared, y yo veía libros que decían en inglés, o no sé, pero decían en satán, o satánica, y yo decía, dije, ¿sabes ser satanas? Ahí empezó todo, ahí empezó a notar algo raro, ¿no? Libros ya muy dedicados a un culto, y es justamente, a donde querían inducir, a un jovencito, que tenía muchas carencias. Sí Nacho, y vamos a una pausa, y vamos a continuar con mucho más, tus comentarios, el relato, lo que tú decidas, el miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-59-26. Cuando se disipa el patrimonio con excesos, se procura restaurar con culpas, sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil, La Mano Peluda. Citlali Tejeda, cuando estaba yo de seis años, escuchábamos el show de La Mano Peluda, con mi abuela, que en paz descanse, y aquí Citlali nos identificamos muchos, que teníamos una mamá, papá, abuelito, familiar, amigo, que escuchaba el programa, y que hoy, en este año, tampoco ya está aquí con nosotros, y entonces, también, nos encanta imaginar, imaginar que se encuentran allá juntos, Juan Ramón y todos estos seres queridos, que ya nos dejaron, y que simplemente es un hasta luego, y que algún día, nos volveremos a reunir, Darius Garibay, el relato que más me marcó, fue el de Katia, que fue el primer episodio, que viví con mi hermano, justo, terminando el programa, se fue la luz, para darle un toje, pues más dramático, y tétrico, desde luego, estas historias, tan impresionantes, que en el programa, La Mano Peluda, se han escuchado, oye Nacho, aquí, en estos minutos, que llevaba, Juan Ramón, platicando con César Neftalí, todos los que estábamos en cabina, ya estábamos, totalmente inmersos, en lo que él estaba contando, César, un hombre, de apariencia, tranquila, sereno, platicando, y recordando, todas estas experiencias, que recuerdo, que incluso, nos mostró, las marcas, que les quedaron, ahorita lo va a contar él, pero, me puedo trasladar, Nacho, a tantos años atrás, y como todos en cabina, estábamos, con oídos al 100, para César, si, sin duda, Gina, un relato fuerte, un relato, durísimo, no esperábamos, que fuera, así de duro, realmente, yo no conocía, su historia, hasta que, la fue narrando, y los testimonios, que nos enseñó, nos mostraba, sus brazos, vamos a seguir, escuchando, para no cortar mucho, el hilo, lo que si es, que hay que mencionar, a todos ustedes, que han estado participando, y así, les pedimos, que den sus comentarios, adelante, vamos a continuar, con esta historia, tan, pero tan, impactante, y yo veía así, pero, pues por la materia, que yo vayo de inglés, y yo veía así, y yo observaba, pero yo decía, dentro de mí, yo no lo expresé, pero yo decía, yo qué padre casa, de barro negro, grandísimas, así como unos gárgolas, y para mí, la casa estaba, espeluznante, pero para mí, pues se me, hubo una emoción, dentro de mí, que no lo demostré, pero yo decía, yo wow, qué padre, parece de película, pero sí me agradó, no, no me dio miedo, no le dio mala espina, ese señor, no sé, como que, me encareñía el momento, por como me dijo hijo, yo lo vi, yo dije, este es el papá, que en sueños, según yo, pero no se lo demostré, pero por dentro de mí, yo sí dije, ay, yo sí quisiera que fuera mi papá, aparte de tener, vestimenta negra, él, tenía, aspecto amable, mucho, él no era, vamos, no espantaba, no, no espantaba, o sea, era un hombre, vestido de negro, pero un hombre normal, amable, muy educado, y yo, todos los chavos que estábamos involucrados en ese lugar, éramos chavos con falta de amor, por padres divorciados, habían chicos de la calle, niños de la calle, pero todos estaban con broncas familiarias, todos, ¿qué edades? los mayores oscilaban entre 16 años, y los más chicos eran de 11 años, y todos eran con problemas, todos eran, porque recuerdo yo que cuando, este señor me dijo que me esperara un momento, él fue por un frasco, y venía así como, rojo, y venían como, hasta coagulado, entonces cuando me dijo, esto te lo vas a beber, y, pues cuando yo lo destapé, olía horrible, como, carne echada a perder, pero, él fue cuando entró con unas amenazas, en ese momento, yo, para esto, transcurrieron cerca de tres meses, en ese lapso, que yo iba a su casa, pues eran los apapachos, el estarme enseñando de la escuela, el decirme, hijo, jugaba caballito conmigo, jugaba esconderías, o sea, se portó como un padre, que yo sé que él me mostró un amor engañoso, fingido, mentiroso, pero fue una, una artimaña, una estrategia perfecta, porque a mí me, me embaucó, me durmió en ese momento, y me hizo involucrarme a cosas, pero muy, muy fuertes. Pero finalmente, era lo que usted, estaba necesitando, sentimentalmente, aunque no, no sabía expresar, ni sabía, a su edad, y con las situaciones que vivió, no sabía decir, me falta esto, esto y eso, pero, él, él como adulto, sabía perfectamente, por dónde podía llegar, vamos a conocer mucho más, acerca de, esta experiencia, especial, y espeluznante, de César, Neftalí. ¿Qué tal? Un chico que, no íbamos en la escuela, más de nueve de promedio, sin embargo, el lado emocional, estaba carente, tenía, esta necesidad, de sentirse amado, de sentirse querido, y entonces, ahí es lo que nos puede causar, escalofrío, el solo imaginar, que un hijo, que un sobrino, por esta misma cuestión, emocional, se entregue, de manera, total, a una persona, que tiene, muy malas intenciones, y fíjate, Gina, escuchando este relato, que, pues más o menos, fue grabado, en el año 2009, no sentimos, que haya pasado el tiempo, no sentimos, que haya transcurrido, tanto tiempo, sin embargo, el caso, es real, este tipo, de situaciones, ocurren aún, hoy en día, no sabemos, que jovencito, o jovencita, está siendo acosado, por personas, que buscan, justamente, llevarlos, a perdición, y es algo, bastante triste, porque es una realidad, no solo de México, sino de todo el mundo, la verdad, es de que, cuando, los jovencitos, no tienen, un amor paterno, un cariño, hay, muchísimos problemas, cuando me refiero, a paterno, también incluyo, por supuesto, a la mamá, no, me refiero, a los padres, en general, y, es triste, tener noticias, como estas, vámonos, vamos a continuar, con esta historia, regresemos, pues, al año, 2009, como dicen, por aquí, en esta, como cápsula, del tiempo, con lo que comenta, mi querida profe, en otra etapa, del programa, siguiendo un legado, manteniendo la dinámica, pero en otro plano, enhorabuena, dice, mi querida, profe, y algo muy importante, como lo comenta, Manuel David Coronado, en esa época, dependíamos totalmente, de la radio, para escuchar los relatos, que bueno, que todo cambió, ahora, con el celular, el Spotify, la tecnología, estamos abiertos, al mundo, y uno de los cambios, yo creo que ha tenido, la mano peluda, a casi, 28 años, de su inicio, es que ahora, pues ya se convirtió, en la mano peluda, internacional, eso es correcto, Gina, y será que ahora, con tanta tecnología, los jóvenes, corren, mucho más peligro, ahorita lo comentamos, vamos a seguir escuchando, un segundito, aquí vamos, y, seguramente, usted tiene alguna pregunta, para César Nertalí, la vamos a leer, con mucho gusto, adelante César, nuevamente, bueno, y, bueno, o sea, de lo que estaba yo comentando, este, yo recuerdo, de todos los chavos, que habíamos ahí, de que todos los chavos, éramos con falta de amor, con falta de cariño, ¿cómo cuántos eran? yo recuerdo, cuando yo estuve, yo recuerdo, que éramos cerca de 200 chavos, ¿tanto? sí, había muchos que vivían ahí, porque es una casa, grandísima, o sea, enorme, de hecho, cuando estuve yendo a dar unas conferencias a Querétaro, mucha gente me dijo, sí, ya ubicamos ese lugar, porque, vemos en las noches, que hay muchos chavos, todavía, sí, o sea, es una, es una, yo no sabía que era una secta satánica, ajá, sino después de que, cuando yo participé de esa bebida del brebaje, que me dieron, yo, yo siento, que tuvo droga eso, porque yo me sentí, como que mi cerebro, como que sentí, como que tenía fuerza, en algo así, a ver, se lo tomó, y olía feo, y salía feo, supongo, ¿qué pasó? ¿se sintió mal? yo, no me sentí mal, sino me sentí raro, entonces, yo siento que tuvo alguna droga, esa, esa pócima, obrebaja que me dieron, y, pues yo cuando, empecé a asistir, recuerdo que me dijo, ahora vas a asistir un domingo, para que se te dé tu bienvenida, entonces, yo llegué, o sea, se fue a su casa usted, ajá, yo me regresé a la casa, a veces mi papá me ve a llegar, en la madrugada, y me dice, ¿pero dónde andas? le digo, ah, es que ando sacando al perro, y me dice, nada más ten cuidado, pues nunca me decía, ¿por qué llegas hasta ahora? nada, o sea, me dio mucha libertad a mi papá, ajá, entonces, yo voy un domingo, como cerca de las nueve de la noche, y llego y toco a la casa, este, y, me abre un chavo de mi edad, y me quedo así, y me dice, pásale, pero súper amables, ahí me dice, pásale, sé bienvenido, no te sientas mal, todos estamos con los mismos problemas, y todo, y todos acercamos los chavos, bueno, o sea, me hicieron sentirme bien, porque todos me abrazaron, me dieron mis sanguíes, y mi agua, y todo, y pues yo me sentí muy a gusto ahí, porque yo dije, ay, yo dije, ay, entonces no sé, que sufro, somos muchos, ¿usted no tenía amigos? no, no tenía amigos, o sea, compañeros de juegos, sí, pero amigos no tenía, no, o sea, más que en la escuela, pues lo cotidiano, pero no tenía amigos, de hecho, pues, te comparto, sabes, tené dos meses de vacaciones, y los dos meses de vacaciones, me la pasaba yo encerrado en mi cuarto, y no salía ni siquiera afuera a la tienda, porque yo entré como con un miedo de que tocaba a alguien, y me asomaba así por la cortina, porque había como un miedo, pero yo era feliz encerrado ahí en mi cuarto, era su mundo, era mi mundo, entonces con este ambiente, pues, uy, me sentía súper, llega usted, le dicen, pásale, le dieron su sándwich, lo trataron como un hermano, le dieron el afecto que tanto le hacía falta, exactamente, ese domingo, qué más pasó, pues después del convivio que hubo con todos los chavos, me dijo el sacerdote satánico de ahí, yo todavía no sabía que era un satánico, sino el señor de ahí, nos dijo, a ver, pongan atención, vamos a bajar, porque vamos a dar la bienvenida a César, y pues yo dije, pues, más, dije, más de lo que me dieron, y ya bajamos, y recuerdo que había un librero, en una esquina, y había una entrada, que a simple vista no se veía, más que se veía un librero, pero a la vuelta había una entrada, entonces bajamos las escaleras, y era un subterráneo, y había como unas cuevas, como que escarbaron, y quedaron así como las cuevas, porque no estaban ni siquiera emparejados, sino así tal, como cavernas. tantos recuerdos, el estar escuchando nuevamente este relato, impactante, que hizo época, vámonos a una pausa, y regresamos, esto es, La Mano Peluda, El Miedo Fon, 55-21-93-59-26, América es la tierra de la oportunidad, si eres un hombre de negocios de Japón, sabiduría en las redes, porque tenemos mucho que decir, La Mano Peluda, Ale Orozco, yo escuchaba a Juan Ramón Sáenz, cuando yo empezaba a hablar, y decía, La Mano Peluda, siempre la escuchaba con mi mamá, tantos recuerdos, que nos traen, remontarnos en esta cápsula del tiempo, a muchos años atrás, hoy lo estamos recordando, porque se cumplen 12 años, de su fallecimiento, Héctor, ¿creen que tuvo que ver, para esta gran partida de Juan Ramón, cuando le dio la mano a Josué, y también creen que es el padre, de este gran programa, si en esta última pregunta, sí, pero en la primera, yo creo que aquí, es el lugar, en el que jamás, hemos siquiera dudado, en que él falleció, por causas, de muerte, de natural, ¿no?, de una muerte, que lleva a una consecuencia, de un padecimiento, con el cual, él ya tenía, algún tiempo, y llegó a un clímax, y esto fue, lo que detonó, en su fallecimiento, jamás, hemos aquí, en el programa, en el que él estuvo, convivió, ustedes lo conocieron, nunca hemos dado, siquiera, un espacio, una breve ventanilla, al amarillismo, al creer, que por jalar, a gente, al programa, decir una mentira, tan grande, como la que se ha manejado, en todo internet, y programas, incluso de televisión, no creemos nosotros, que haya muerto, por una maldición, exacto, bueno esa es nuestra postura, y yo entiendo, que cada quien, tiene derecho a creer, lo que se le dé la gana, sin embargo, pues hay que ser, un poco objetivos, o muy objetivos, mejor dicho, Ceci Sainte, dice cortan mucho el relato, dejen que fluya más, no amiga, tenemos que interactuar, porque es mucha, mucha, la interacción, con ustedes, y vamos a dejarlo, lo más que se pueda, pero hay que ir, combinando mi amiga, además acuérdate, que estamos en el programa, y por eso, tenemos que mandar a pausas, así es, es indispensable, estamos recordando juntos, ustedes disfrútenlo, escúchenlo, junto con nosotros, y vamos a comentar, si les parece bien, entonces, escuchemos, qué fue, lo que ocurrió después, y en una, en la cueva de en medio, ahí nos introdujimos, todos los chavos, y de hecho, entraron puros chavos, casi adultos, que creo, eran los más avanzados, porque ahí, manejaban por chavos, el nivel básico, el intermedio, y el avanzado, entonces, entraron puros chavos, de pues, más grandes que yo, entonces, bajamos, y había una mesa, grande, pues más grande, redonda, pero más grande que esta, y recuerdo, que tenían muchos símbolos, pero yo después, supe que eran símbolos satánicos, y había muchos símbolos, ¿cómo supo que eran satánicos, esos símbolos? ya más adelante, yo me creé, pero yo vi así, muchas figuras, así medias raras, en la mesa, y este, ¿cómo vestían todos? ¿normal? o sea, arriba, en el convivio, todos normal, de hecho, muchos de, con uniforme de escuela, porque un requisito, era que teníamos que ser, los mejores en las escuelas, o sea, tenemos que sacarlos, si bajábamos de nueve, nos reprendían, incluso hasta nos pegaban, porque teníamos que mostrar, que éramos mejores, que los demás, si ustedes, aún no teniendo padres, o aún siendo de padres, divorciados, tienen que demostrarles, a los que sí tienen papás, que son mejores que ellos, entonces había mucha motivación, y a veces competencias, y el que sacaba mejor calificación, nos daban un incentivo económico, o sea, nos premiaban, por ser los mejores, en las escuelas, puros muchachos, y un adulto, había varios adultos, no, no, no era uno, el mismo, que veía fuera de la escuela, exacto, llega usted a ese, a ese sótano, con esa mesa llena de símbolos, que más, recuerdo que, un chavo agarra, y me quiso quitar mi ropa, y yo dije, pues que tranquilo, acá en elante me dice, es parte de tu bienvenida, entonces permití, me desnudaron todo, y me acostaron abierto, de piernas y brazos, como en forma de X, en la mesa, y me amarraron con unas, como cadenas, en los tobillos, y en las muñecas, entonces estuvieron así, y trajeron algunos animales, y los sacrificaron arriba de mi cuerpo, ¿qué animales? con un perro, y lo pusieron arriba, y eso, negro, el perro, entonces lo parten, y toda la sangre, era bañada sobre mi cuerpo, entonces los chavos, que estaban alrededor de la mesa, untaban toda la sangre que caía, para que cubriera todo mi cuerpo, y pues yo estaba así, y yo no sabía, yo estaba, pues, impactado, y observando todo esto, y yo hasta decía, yo a lo mejor estoy soñando, a lo mejor estoy soñando, y dije, tengo que despertar, y al momento decía yo, ay esto, cosa que, o sea, se me hacía como emocionante, a pesar de que también había un poco de miedo, y recuerdo yo que, pues, después de ese lapso, empezaron a hacer unas como, tipo oraciones, pero en, en una lengua, idioma que yo no entendía, y todos alrededor, y ponían sus yemas de los dedos, en todo mi cuerpo, o sea, todos a modo de tocar mi cuerpo. Usted llega, a esa casa, el domingo, lo reciben, con bombo y platillo, le dicen que lo van a iniciar, se lo acuestan en una, mesa con símbolos, lo desnudan, sacrifican, sacrifican a un perro negro, lo embarran todo de sangre, después, me hablaba usted de bebé, de un bebé. Trajeron un bebé recién nacido, ajá, y, y lo pusieron también arriba de mi cuerpo, o sea, arriba de mi, a la altura de mi pecho, y también fue sacrificado, y todos batían mi cuerpo, yo recuerdo bien esto, porque yo estaba observando todo, o sea, si yo hubiera escuchado, que sacrificaron, a lo mejor no se los hubiera creído, pero yo estaba acostado, presenciando todo, lo, lo más, lo que, yo no, hoy le doy gracias a Dios, de que yo no me acuerdo, qué pasó, yo no, cuando después de que batieron mi cuerpo, con la sangre del bebé, muchos chavos empezaron a lamber, todo mi cuerpo, como parte del ritual, entonces al momento de estar lamiendo mi cuerpo, o sea, ellos chupando, o sea, me tenían que dejar casi limpio, creo, de toda la sangre que había caído del animal y del bebé, empezaron a lamber todo mi cuerpo, o sea, de todas las partes del, que, por ejemplo, el que estaba a la altura de mis piernas, tenía que lamberme las piernas, otros los brazos, así, entonces en ese momento yo, me vino como un choco, me desmayé, perdí el conocimiento, yo cuando vuelvo en sí, ya estaba yo como, hecho rosquita, como en forma fetal, ya sin las, ya no estaba yo amarrado, entonces me echaban una sabana, y todos me dijeron, estuviste perfecto, y me felicitaron, y me daban palmar, estuviste padrísimo, arriba, y que todos gritaban, no, qué es esa, y yo no dije, pues qué pasaría después de que yo perdí el conocimiento, yo nunca supe qué pasó, oye, qué cosa tan terrible me está platicando, un bebé, es un con un cuchillo, sí, fue partido con, ellos le llamaban ahí dagas, porque eran unos puñales, o sea, grandes, así como tipo espada, pero, no tan grandes, sino pequeños, que le llamaban dagas, y este, eso fue, unos 30, 40 centímetros, sí, eran grandes, así, que tenía filo en ambos lados, ¿quién se encargaba de sacrificar al animal y al bebé? el sacerdote de este lugar, él se puso alguna vestimenta especial, ahí todos estaban de negro, ¿todos de negro? ¿cómo se llama? túnicas, con unas túnicas largas, todos de negro, y traen colgados algunos, este, pues, medallones y todo eso, ajá, y el satánico, o sea, el sacerdote satánico de este lugar, él llevaba a cabo toda la ceremonia, vaya, imagínense nada más el cuadro, digo, es terrible que sacrificen a un animalito, pero a un bebé, el llanto, o sea, ¿qué cosa más horrible es el señor Maestro Sajam? Sí, es un acto muy impactante, y precisamente es parte de todos estos rituales, el llevar a las personas al límite, que es lo que los hace despertar hacia nuevas experiencias, y hacia, hacia nuevas formas de vida, entonces la gente no puede resistirse, de hecho, llega un momento en que estas prácticas, el que las sufre por primera vez, no sabe si es real, si lo vivió, si no lo vivió, hay una confusión, y esta es parte de la ganancia de ellos, cuando la persona llega a ser consciente de lo que ha sucedido, y está hasta adentro. Claro, usted, pierde el conocimiento, y bueno, pues, termina, acostado, con una sabana arriba, bien, vamos a seguir conociendo, esta experiencia, César Neftali. Qué tal, el maestro Sajam, que sigue participando, aquí en La Mano Peluda, toda la, una vez a la semana, está aquí con nosotros, respondiendo a esas preguntas, de lo paranormal, y tantos años han pasado, seguimos juntos, en esta emisión, recordando, estos momentos, pero también esos, grandes relatos, que no hubo, uno, dos, tres, cuántos eran los que, se han hecho más famosos, pero infinidad de ellos, que nos dejaron, sorprendidos, escucharon esa campanilla, que en algún momento, del relato, se, pudo percibir, si, es que esa, en la cabina, que estábamos en ese entonces, cuando tenías que ir a corte, y una manera de avisar, al conductor, era a través, con una campanita, de esta campanita, de este sonido, tin, entonces, así ya sabía Juan Ramón, que faltaba un minuto, aproximadamente, para ir a pausa, y es que lo que son las cosas, Gina, fíjate, el 20, 23 años, en el que estamos, nosotros ahorita, pues, es completamente distinto, a aquella época, porque, justo esta campanita, empezó a utilizarse, porque era la señal, de que, todas las estaciones, de la república mexicana, y el mundo entero, donde repetían, nuestro programa, todos, al unísono, iríamos a corte, o sea, era un convenio, para que, nadie se pasara de tiempo, ni les faltara tiempo, y entonces, los anunciantes, pudiesen estar satisfechos, con el trabajo, que se brindaba, y sobre todo, pues, respetándole, esos tiempos comerciales, eso nunca se había visto, acá en México, en la radio, y, en ese sentido, Radio Fórmula, fue innovador, y fue, precisamente, en un programa, tan especial, como La Mano Peló, y luego ya todos, todos siguieron, haciendo eso, y ya se hizo una costumbre, y, fue una forma, de regular, todos los bloques, porque, si tú te acuerdas, Gina, antes eran, así a lo loco, ¿no? Si, hoy estamos recordando, y escuchando a Juan Ramón, porque creemos, que es la mejor manera, de rendirle homenaje, escuchando su voz, que nos traslade, a esa época, que tantas cosas, en la vida, de cada uno de nosotros, de ustedes, y, pues, de la misma radio, de la tecnología, y de todo lo que estamos viviendo, ha cambiado, entonces, yo creo que me parece, una noche, mágica, de recuerdo, en honor, precisamente, a Juan Ramón, que, 12 años, se me hace, tanto tiempo, y al mismo, tiempo, al momento, de estar escuchándolo, lo siento, tan cercano, ¿no? Si, no parece, que hubiese, transcurrido tanto, ¿verdad? Pero ya, ya son algunos añitos, y vamos a continuar, con esta, historia, espeluznante, escuchando, y recordando, a nuestro querido, Juan Ramón, después de 12 años, el décimo segundo aniversario, de su partida, vamos a la pausa, y regresamos, nos despedimos, de las estaciones, en la República Mexicana, que solamente, nos transmiten una hora, después del corte, vamos a regresar, para el resto, de la República Mexicana, Estados Unidos, y el mundo entero, el miedo, FON, 55, 21, 93, 59, 26, En dos ocasiones, no debería jugar el hombre, cuando no tiene dinero, y cuando lo tiene, sabiduría en las redes, porque conocemos, de raíz, a los especialistas, la mano peluda, Muy buenas noches, muy contenta, por estar escuchando, la voz inigualable, de mi Juan Ramón Sáenz, yo soy Anabel, y escucho la mano peluda, desde 1995, cuando iba a la prepa, gracias por revivir, este momento, y llevo siempre, a todos ustedes, en mi corazón, en especial, a Juan Ramón Sáenz, un beso, si, la mano peluda, que inició en 1995, y el próximo, 13 de agosto, va a cumplir, el programa, 28 años, de transmisiones, ininterrumpidas, también bendiciones, feliz de escuchar, la voz de Juan Ramón, en paz descanse, yo lo escuchaba, desde mis 14 años, perdí su rastro, cuando me vine, en el 92, a California, nos dice Arisbe, soy Andrés de Lomas, de Tecámac, me hubiera gustado, que pusieran la entrada, de Juan Ramón, yo lo escuchaba, desde los 8 años, y ahora tengo, 32, amigos, Juan Ramón, por siempre con nosotros, lo acompañé, hasta el último momento, hasta la cremación, en Versalles, descanse en paz, amigo, fue al funeral, buenas noches, y en Nacho, saludos, desde Huehuetán, Chiapas, gran homenaje, pues creo que Juan Ramón, no se fue, ya que cada programa, es un recuerdo, que nos dejó, y más a nosotros, los que cada noche, nos reunimos, que pudimos conocerlo, y que siempre seguirá, en cada programa, y siguiendo este legado, de aquí se respira el miedo, y creanme, y creanme amigos, que cuando, cuando, estuvimos, pensando, que hacer, dijimos, es que, siempre que recordamos a Juan, ponemos los audios, que te parece, que hoy, escuchamos un programa, completo, o lo que alcance a pasar, verdad, a lo mejor, no pasa completo, pero lo que alcance a pasar, va a estar muy bien, porque recordaremos, aquella, gran época, del programa, a la mano, pero, saludos a Malú Sánchez, dice, buenas noches, Gina y Nachito, aquí, disfrutando del especial, desde Mérida, Yucatán, recuerden, aquí, se respira el miedo, dice Malú, gracias amiga, y si les parece bien, una vez más, nos regresamos, al año 2009, para continuar, escuchando, esta historia, y puedo notar, una gran diferencia, en las voces, tanto de César Neftalí, del mismo Juan Ramón, y del maestro Soham, y del maestro Soham, una gran diferencia, en las voces, vamos, el tiempo, el tiempo, se cobra su factura, y vamos a continuar, el combustible, de una secta, es el odio, y el resentimiento, o es solo, por salir, de un ambiente, hostil, bueno, de hecho, una de las estrategias, de las sectas satánicas, es el de, pues muestran, un cariño, hay mucha preparación, hay de la gente, que esté involucrada, muchos piensan, que los satánicos, son de esos harapientos, todos apestosos, y mugrosos, hay mucha gente importante, o sea, hay mucha educación, exigen, que sean siempre, los mejores, hay mucha motivación, en cuestión personal, pese a que se ven, hay cosas horribles, o sea, ritos, orgías, mucha cosa, o sea, mucha inmundicia, pero, fuera, ante la sociedad, tienen que proyectarse los mejores, el verdadero satánico, no, generalmente, nunca lo dice, nunca lo dice, de hecho, ni anda en vestidos de negro, no, es más, ni uno sospecha, de que pueda, tener situaciones satánicas, Rodrigo Mena, de Xochimilco, sus padres, no se dan cuenta, bueno, ya nos platicó, que, ya para ese momento, su, el matrimonio, estaba destruido, él se va con el papá, junto con el hermano, y el papá, pues, le importaba un comino, lo que pasaba con sus hijos, es así, verdad, no le importaba nada. En ese tiempo, no, este, mi papá era así, un poco descuidado, en ese aspecto, y, pues, como lo comenté hace, hace un momento, hoy, este, mi padre, mi hermano y yo, llevamos una relación muy bonita, lo que yo quise, lo que yo quise, tener ese ambiente, de, con mi papá y mi hermano, en ese entonces, hoy lo tengo, y, hubo un perdón, de parte de mi papá, hacia mí, y yo perdoné a mi papá. Al rato me platique eso, qué interesante es esto, Noemí Rivas, de Tijuana, ¿en dónde está esa secta? Bueno, ya dijo que, en Querétaro, de ninguna manera, va a dar el domicilio, en el teléfono, la secta, por supuesto, o sea, él menciona que es en la ciudad, de Querétaro, y, ya es mucho mencionar, eh, Noemí, es nada más en la ciudad de Querétaro, adelante César, nuevamente, pues, desconcertado. Algo, algo que quiero mencionar, es que el bebé no lloró, y después, en parte del ritual, es que si el niño llora, ya no funciona el ritual, pero como no hay una... Yo siento que, o estaba anestesiado, o estaba drogado, o no sé, pero no tenía que llorar un bebé, porque, eh, se escucha un llanto, en el ritual, y ya no, ya, ahí se corta toda la ceremonia, o sea, ya pierde el efecto, y un bebé, no sé si por medio de ritos, o por medio de algún, algo que le hacen al bebé, el bebé no tiene que llorar. ¿Por qué será maestro? Yo creo que es una de las prácticas, de poder demostrar su poder, sin que haya una protesta. Vamos a recordar, que la magia, los rituales, llevan una lógica, como la que usamos nosotros, entonces, hay determinadas formas, en que se puede demostrar el poder. Si somos capaces, de sacrificar un bebé, el bebé no debe protestar, porque el poder lo tenemos. Esa es una forma, de efectuar determinados rituales, incluso sacrificios de animales. Para esto, pues pueden aludir a alguna droga, algún anestésico, alguna cosa, pero finalmente, es el fundamento y la acción, lo que hace que valga. Por ejemplo, en tu caso, que te pusieron en esa mesa, hicieron esos sacrificios, que te bañaron de sangre, y tú lo aceptaste también, sin queja. Entonces, por eso fue un ritual perfecto, porque no hubo, nada, que fuera en contra, de lo que estaban haciendo. Sí, hubo una aceptación total. Y esto es una forma, de darle un camino, y nos darle un sentido. ¿Qué más? ¿Qué pasó después? Después yo, me empiezan a preparar, recuerdo que nos empezaban a separar por grupos, y pues el grupo donde yo pertenecía, pues era de los principiantes, y nos empezaban a dar todas las ramas del satanismo. ¿Después de esa situación, se fue a su casa? Bueno, primero me bañé, en una habitación, me vestí, pero yo andaba así como, como sonámbulo, así como perdido, o sea, me hablaban, y yo así como, queriendo, dentro de mí, queriendo ver, por qué me, o sea, por qué perdí el conocimiento, por qué me desperté así, en qué momento me quitaron las cadenas, o sea, yo estaba así como que, tratando de decir, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dijeron que felicidad, estuviste muy bien? O sea, digo, ¿qué pasó después? O sea, yo no supe qué pasó, y nunca, o sea, algo que, uno de los requisitos de ahí, es que, todo lo que veíamos en los rituales, sean orgías y todo eso, no tenía que ser comentado afuera, porque una vez yo hice un comentario, a un compañero, y le dije, oye, ¿no te dolió? Y se escuchan, y me dieron una golpiza, y me dicen, jamás comentes nada afuera, lo que estás observando ahí, dice, lo que, presencia, salimos y no pasó nada. Ellos son muy discretos, y después, ¿cómo funcionó su vida? ¿Qué pasó en su vida? Después, pues yo me preparé mucho en la escuela, de hecho, más que nada, no tanto por mí, sino por agradar a este sacerdote satánico, porque venía mi cumpleaños, me hacía mi fiesta, se ponía sus gorritos, o sea, jugaba burro tamalado, jugábamos jueguitos, o sea, él se portaba como un papa para todos, de hecho, o sea, iba conmigo a la habitación, a veces cuando me quedaba yo ahí, y él, pues se acosaba conmigo, y me contaba un cuento, o sea, él se portó como un padre, en ese momento, pese a que abajo, yo lo desconocía, cómo se portaba, o sea, por todo lo que observaba en él, y pero, o sea, fuera de eso, él era un padre ejemplar. ¿Usted llegó a dormirse en esa casa? Sí, varias ocasiones, ok, y pues después me empezaron a preparar, pues con las ramas, o sea, nos hicieron todo lo que es hechicería, brujería, lo del vudú, y todo ese tipo de cosas, todo lo que involucraba el satanismo, entonces me empiezan a preparar ahí, y recuerdo que cuando entré yo al grado intermedio, pues yo para eso yo tuve que ver orgías, pero orgías asquerosas, horribles, donde se veía como chavos, danzaban en la mesa, y en el ritual, o no sé si estaban drogados, o en el ritual, ellos empezaban a desnudar, y habían algunos cráneos, así de como de carneros, donde los cuernos todavía tenían los cráneos, y los chavos danzaban, y de repente uno se encajaba así, pues por la parte de su ano, se encajaba así, pues sangraba bien feo el chavo, y seguían danzando, y fue cuando yo ese día, que sube el chavo, y yo le dije, oye no te dolió, y fue cuando me pegaron, porque el chavo me dijo, no de qué, o después si tuvo molestias, pero en ese momento, no supone si se había hecho eso, pero era parte de los rituales, y habían orgías, donde habían posviolación entre varios, y yo no recuerdo, había solo hombres, eran puros chavos, puros chavos, después yo conocí sectas de homosexuales, sectas satánicas de lesbianas, sectas de matrimonios, donde había gente de mucho dinero, y pues me llevaban a conocer los diferentes, sectas, cómo se mueven los rituales, cómo a veces, en las sectas de lesbianas, muchas eran, pues permitían ser, tener relaciones sexuales, con otros varones, de otro lugar, donde cuando ellas concebían, ellas entregaban esos bebés, a Satanás, o sea, a su primogénito, y pues de ahí también, se obtenían también a los bebés, y a veces veía yo bebés, como que eran de esas señoras, que andan vendiendo en las calles, pues indígenas, y pues estos bebés eran como comprados, o no sé, pero los rasgos de los bebés, eran como de esos tipos de mujeres, y después, pues empecé yo a avanzar, recuerdo que me llevaron a un congreso satánico, donde vinieron de varias partes del mundo, porque venían de África, y yo recuerdo que eso fue en Nayarit, y recuerdo que en este congreso satánico, un satánico de Argentina, toma el micrófono, y grita, ¿cuántos creen que Satanás es poderoso? y todos gritaron, ¡guau! o sea, dieron un grito, pero como cuando meten gol, y yo también entre ellos, yo gritaba, y de repente dijo esto, pero hay un todopoderoso, que es Jesucristo, y un silencio tremendo ahí, ¿cómo? y yo me quedé, y dije, pues si yo estoy con el poderoso, pues yo quiero conocer ese todopoderoso, o sea, dentro de mi cabeza, quedé así como diciendo, pues yo quiero estar con el mero mero, claro, sí, tremendo, el estar escuchándolo, e imaginar o poder, siquiera imaginar lo que él vivía, como lo está relatando, es realmente espeluznante, vamos a una pausa, y regresamos, El Miedo Fon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-59-26, entre dos hombres con la misma fuerza física, es más fuerte, el que tiene la razón, sabiduría en las redes, porque distinguimos al mundo sobrenatural, La Mano Peluda, Saludos para José Felipe Frías, el caso de la casa de las brujas, me gustó, Robert Richard, los estamos escuchando en Chile, Isra Ortiz, Atlacomulco, Kurosaki, John, buenas noches, saludos desde Puebla, mi esposa falleció hace 15 días, pero en vida, siempre le platiqué que yo escuchaba a Juan Ramón, y aún ella en vida logró escuchar La Mano Peluda, ya con ustedes al frente, pero nunca se espantó, te mandamos, Kurasa, aquí un gran abrazo, Alfredo Maximiliano, suena como la elite, los mazones, en Estados Unidos, el mayor nivel era de 7, debido a que el 7 es considerado la perfección, en Inglaterra, es hasta el nivel 37, Saori Evans, mi primo era mega fan de La Mano Peluda, nunca se perdía las transmisiones, y por él, yo empecé a escuchar estos relatos, mi primo ya no está en este plano astral, pero cada que vuelvo a escuchar el programa, lo recuerdo con mucho cariño, Pau Rutz, me da mucha tristeza, todo lo que le pasó a César, desde tan pequeñito, vivir tanto sufrimiento, que Dios lo proteja, y sigue en el buen camino, y que finalmente, toda esta terrible experiencia, él la enfocó, en dar pláticas y testimonio, de lo que le ocurrió, para que a alguien más, no le sucediera, exacto, dice Eduardo, vea, ese relato es un cuento chino, se nota a leguas, bueno, es difícil, darle gusto a todo el mundo, verdad, es difícil, que si lo recordamos, porque lo recordamos, que si no, porque no, lo que hacemos nosotros aquí, realmente, créanme, es de corazón, no buscamos otra cosa, sino, como lo dijimos al principio, dar honor, a quien honor merece, y, que hicimos compartir, con gente igual de apasionada, que nosotros, de estos temas, independientemente, de muchas opiniones, Gerardo Aveñán, Avendaño, dice, descansa en paz, Juan Ramón, el máximo referente, y pionero, de este tipo de programas, el más grande, entre los grandes, dice Gerardo Avendaño, profe, fue un caso fuerte, y doloroso, el mismo tiempo, con una situación, te lleva a tomar decisiones, tan complicadas, cierto profe, cierto, y, también dice por aquí, Citral y R.O., a quien damos seguros, con mucho cariño, recordando a Juan Ramón, si, en esta época, en la etapa, en la que, estuvimos, aquí en el programa, hicimos varias dinámicas, y mira, Joey Treviño, dice, saludenme, los estoy escuchando, desde Naucalpan, yo fui el ganador, de la pantalla, de la película, de la profecía, del no nacido, no manches, en serio, entonces, él fue, el que se ganó, la pantalla, cuando tuvimos, esta dinámica, también se acuerdan, y, espero, que haya muchos presentes, de cuando fuimos a Huasca, tuvimos varios, viajes, que llevamos, a nuestros amigos, y eran, tres autobuses, que, llevábamos, llenos, de puro, de la mano peluda, un viaje, excepcional, pero también, hubo, por ejemplo, a Veraca, Premier, la dinámica, de la Llorona, en ese tiempo, que la Llorona, iba a tu casa, y si estabas escuchando, en la mea noche, si estabas escuchando, el programa, la Llorona, una chica, personificada, de este personaje, de esta, de la Llorona, de la Llorona, y les regalaba mil pesos, así es que, si nos están escuchando, aquellos ganadores, que Juan Ramón, les dio, alguno de estos obsequios, también, sería, super padre, volver a contactarlos, y escuchar, que siguen aquí, en la mano peluda, claro, dice, Jacqueline Esca, hola, hola, saludos, recuerdo, que cuando estaba, más pequeño, también, hablé a la estación, y relaté algo, que le pasó a mi abuelita, que recuerdos, gracias Jacqueline, gracias por, estar con nosotros, y si les parece bien, vamos a continuar, con la historia, y, traten de disfrutarla, así como lo estamos, haciendo nosotros, dicen que, recordar, es volver a vivir, y en serio, ahorita que estoy oyendo, me estoy acordando, justo de esa charla, teniendo, yo del otro lado del cristal, Gina del otro lado del cristal, acá junto conmigo, viendo en la mesa, de transmisión, de donde estaban los micrófonos, al maestro Soham, del lado derecho, Juan Ramón en el centro, y César Neftali, del lado izquierdo, todos con sus audífonos, puestos, y, escuchando, las preguntas, y todo lo que había que comentar, vamos a seguir platicando, pero, también, escuchemos, la continuación, de este relato, que en verdad, es, apasionante, y al mismo tiempo, espeluznante, adelante, César, bueno, después de que este satánico de Argentina, menciona eso, de que había un todopoderoso, eso a mí me impactó, porque a mí me habían enseñado en este lugar, a blasfemar el nombre de Dios, maldecirlo, entonces, entonces, cuando, cuando, o sea, escucho yo que, hay un todopoderoso, que es Jesucristo, yo dije, pues si yo estoy con el poderoso que es Satanás, yo quiero conocer ese todopoderoso que es Jesucristo, entonces hubo allí como que una ansia de buscar, ¿quién era Dios? ¿Quién era Jesucristo? Yo recuerdo que ahí yo tenía como 13 años y infracción, y esto lo comparto, para que vean todos los jóvenes las consecuencias, el involucrarse en lugares así, donde a veces solamente, el único propósito de estas sectas satánicas, es que muestran un apoyo engañoso, un amor fingido y mentiroso, para involucrar a la gente, pero la única finalidad de una secta satánica, es el de destruir y matar, Satanás es uno de las, es un ser que solamente utiliza a la gente, una vez que ya no le sirve, o que ya usó de, por así le sirvió para su fin, lo destruye y lo mata, entonces, en este lugar, pues yo cuando quise desertar, porque en esta secta satánica, marcan a los chavos que están involucrados, cuando van avanzando en los grados, marcan en la espalda con el 666, como con un fierro al rojo vivo, como un animal, entonces, cuando me iban a poner mi primer marca, a mí me dio mucho miedo, porque yo ya había presenciado, como marcaban algunos chavos, entonces yo me escapo, de este lugar, entonces yo hice un pacto de sangre, y esto no lo mencioné, yo hice un pacto de sangre, con el sacerdote satánico, en el cual él me pasa de su sangre, yo le paso la misma, porque éramos compatibles, entonces, con un aparato, como en un hospital, donde hacen la transfusión de sangre, él me pasó de su sangre, y de repente yo paso, pero cuando él me pasa la suya, de hecho, me inyectaron mal en mi vena, y de hecho, me quedó así, porque se me hinchó, porque se me tapó el catete, y tuve que meterme un catete, hasta el corazón, del más largo el catete, entonces cuando él me pasa de su sangre, él me hace repetir, repite esto conmigo, entrego mi alma, mi vida, y todo mi ser a satanás, y si yo rompo este pacto de sangre, depende de mi vida y mi familia, por eso tiene en la mano izquierda, inflamada una vena, si de hecho me quedó así, como si lo tuviera verde o morado, pero así me quedó desde esa vez, casi como un tatuaje, entonces, cuando yo repito esto, pues yo lo dije, porque este señor para mí, era lo máximo en ese momento, y yo hacía todo lo que él me decía, y yo lo hacía, entonces yo dije, todo eso se me hacía como algo así, como de película, por todo lo que estaba presenciando, y salía yo a la realidad, afuera de la calle, llegaba a mi casa, y todo tranquilo, o sea, todo diferente, y volví a entrar a ese lugar, y pues se me hacía como algo impactante, entonces yo me escapo, porque yo dije, no, yo no me voy a dejar que me marquen, me escapo, y me agarran, como me localizaron, yo no supe, pero me trajeron, me golpearon, ¿en dónde lo agarraron, o dónde andaba usted? Sí, me acuerdo que me fui a Celaya, cuando estaba ahí bien chico, yo sentí que en Celaya, pues de Querétaro a Celaya, pues son dos, dos horas y media, y yo sentía que ya estaba yo súper lejísimos, entonces me vuelven a encontrar, me golpean, y me traen, y yo recuerdo que ese día me anestesiaron, porque cuando yo volví en sí, estaba yo con un suero. O sea, ¿se dan cuenta de que usted desertó, no porque se los dijo, sino porque ya no iba usted a las reuniones? Sí, lo que ve es que había chavos que eran médiums ahí, y eran esos chavos, eran mongolitos, o sea, tenían el síndrome de edad, y ellos ubicaban a los chavos que andaban, decían, fulano, está en tal lugar y ya no va a regresar, y pum, movían a los chavos, y empezaban a, y volvían a traer a los chavos, porque muchos estábamos con mucho miedo. ¿Y usted en Celaya dónde estaba? ¿Cómo es que lo encontraron? En la, rumbo a la carretera, porque yo me fui caminando, o sea, no tomé el camión, sino me fui caminando, y voy a la carretera, y vi que decía Celaya, y ahí voy caminando, y en la carretera, yo me acuerdo que vi a lo lejos ya la ciudad, los focos, en la noche vi la iluminación de la ciudad, y yo caminando todo cansado, y yo dije, ya, ya voy a llegar, y cuando me, ahora sí me da el encuentro a una camioneta, y dice, oh, vete, y con muchas groseras me subieron y adentro me golpearon y todo, recuerdo que hasta me metieron un embudo en la boca, y me echaron sangre, y me agarraron aquí la traquea a modo de que no lo escupiera, porque estaba yo aventando, y me dijeron, no, trágatelo, entonces me apretaban aquí a modo de que cuando me echaban, yo tenía fuerza que hacer el trago, y ya fue cuando me llegaron, me llevaron a ese lugar, yo recuerdo que me anestesiaron, y yo, este, cuando vuelvo en sí tenía yo un suero en mi brazo derecho, una botella, y estaba yo vendado desde mi cintura hasta mis rodillas, y pasaron como dos semanas y media, y cuando pasa este tiempo, me dice el sacerdote satánico de este lugar, sube tú a una habitación, y te vas a bañar con las vendas, y mojadas las vendas te las quitas, yo sé que tuvo que haber contratado gente especializada en eso, porque cuando yo me quito mis vendajes, ellos habían mutilado mis partes genitales, entonces esto fue un trauma para mi vida, porque yo lloré ese día, yo me acuerdo que yo le gritaba a este señor, pero ¿por qué me hicieron esto? y yo le gritaba y me dice, observa tu mano, y me acordé de lo que yo había dicho, y ya me dice, yo lo hice como un juego, y yo le dije, le digo, pero es que yo, perdóneme, y me dice, próxima vez que te vuelvas a desertar, es tu vida, o la de un familiar, entonces más miedo me dio, en ese lugar, y yo lloré mucho, fue una etapa que dilató mucho, porque hubo mucha depresión en mi vida, psicológicamente, hubo mucha depresión, porque yo me soñaba siempre de niño, orinando a veces bien, y cuando volví en sí, y me metí a bañar, pues era la cruda realidad, entonces esto pues marcó mucho mi vida, o sea, que dilaté mucho tiempo, que Dios sanaría ese día de mi corazón, porque había mucho resentimiento, mucha depresión, mucha opresión por esta situación, porque eran sueños, que soñaba, me soñaba yo bien, de repente despertaba, y venía la depresión, a veces intentos de suicidio, porque decía yo, yo soy un vegetal, no soy un granada, y todo, y entonces, mucha gente empezó a, pues aún donde me muevo, donde estoy compartiendo, a veces hay como la duda, tendré tendencias de homosexual, porque no me ve novia, no me caso, entonces son cosas que más me van lastimando mi corazón, porque yo digo, bueno, o sea, nunca he dado pie a estas sospechas, ni lo soy, ni nunca tuve esta tendencia, pero este, siempre ahí latente, y sé que voy a estar siempre como punto de crítica, por muchas cosas, pero mi única finalidad, es dar el mensaje, alertar a los, a los padres de familia, prevenir a la juventud, que estos lugares, lo único que hacen es destruir a la persona, en todos los aspectos, psicológicamente, espiritualmente, destruyen a la gente, a los jóvenes. Usted se estaba restableciendo, de esa lesión, de esa mutilación, tres semanas, su vida en esas tres semanas, psicológicamente, estaba destruida, estaba muy mal, la ausencia, de usted, en su casa, no causó alarma, es que, lo dejaron marcado, y de qué manera, de por vida, una situación, que no cualquiera, puede salir adelante, de la manera, en la que lo hizo, Nacho, literalmente, una castración, sí, pero además, oye, te acuerdas, de las marcas, que mostró en sus brazos, terrible, si ustedes lo vieran, amigos, no sé, si han tenido, la oportunidad, de ver ese testimonio, en video, y, se dan ustedes cuenta, como tiene, infinidad, de cicatrices, de cortadas, que ya, sanaron, pero ahí, quedó la huella, la marca, efectivamente, vamos a una pausa, y regresamos, el miedo phone, mensaje de voz, o de texto, cincuenta y cinco, veintiuno, noventa y tres, cincuenta y nueve, veintiséis, a mi vida, lo único, que le hace falta, son unos millones, de dólares, y listo, sabiduría, en las redes, porque no todo, tiene explicación, lógica, la mano, peluda, recordando, Juan Ramón Sáenz, en su, décimo segundo, aniversario, luctuoso, Viviana Reyes, yo me acuerdo, de un relato, que me marcó, y la vida, desde ahí, fue muy miedosa, no sé, si se acuerden, del caso del niño, que le habían salido, en la frente, o arribita, en la frente, unos cuernos, claro, que nos acordamos, y mencionaba mucho al mal, este relato, me impactó, por todo lo que decía, el niño y su familia, así, que lo catalogamos, así, como el niño con cuernos, un relato, breve, apenas algunos minutos, sin embargo, también, el hecho de, imaginar, como un pequeñito, estaba, relacionado, directamente, con el maligno, si ponía los pelos, de punta, como se dice, cotidianamente, Andrés de Tecámac, algo que me gustaba mucho, eran las reflexiones, al final del programa, y la que más me gustó, fue la de los tres consejos, y el diario de un perro, gracias, Jenny y Nacho, por no dejar que muera, Juan Ramón, ya que dice una frase, nadie muere, hasta que el olvido los entierra, y que esta frase, la decía mucho él, si se acuerdan, si, si, lo repetía constantemente, y yo creo que él sabía que, la gente, lo tenía, en gran aprecio, sin lugar a dudas, y ya platicaremos, de hecho, ya lo hemos hecho, en otros aniversarios, de nuestro querido Juan, de, cómo fue, su deceso, muchas personas, desconocen, que cuando Juan falleció, ya tenía, un poquito más de un año, de no estar con nosotros, en la mano peluda, porque él decidió, renunciar a la mano peluda, por seguir proyectos personales, que desde luego, pues era muy válido, verdad, entonces, por si tú no lo sabías, así sucedió, Juan, dentro de, de esa personalidad, que él tenía, pues también era, muy visionario, tenía la intención, de, de ir, subiendo, de nivel, de ir escalando, en muchos sentidos, no, ustedes lo llegaron a ver, en televisión, lo llegaron a ver, en programas especiales, de, de diferentes cadenas, de, de video, cadenas de, de televisoras, lo llegaron a ver, en azteca, lo llegaron a ver, en infinito, no me acuerdo, si en history, bueno, el punto es, de que realmente, Juan Ramón, si, tenía, tenía, un gran, feeling, para saberse mover, y tenía, digamos, que ese don, era un carácter, muy especial, y por supuesto, si, y de ahí, Nacho, que los que, verdaderamente, estamos en el programa, sabemos, que algunos, encabezados, incluso, de páginas de internet, o de medios, escritos, o videos, o digitales, por ejemplo, cuando, fallece, Juan Ramón, un 29 de mayo, y luego, muchos años después, fallece también, Rubén García, un 31 de mayo, empezaron, estos, encabezados, de la mano peluda, que traía maldición, así es, cuando, ninguno de los dos, al momento, que fallecieron, estaban, en la mano peluda, Juan Ramón, tenía un año, que no, estaba aquí, en la mano peluda, y cuando falleció, Rubén, tenía tres años, que había dejado el programa, entonces, tal maldición, pues no tiene efecto, así es, vamos, si tú crees, que fue a causa, de una maldición, pues, hay que irlo pensando bien, cuál sería el objetivo, cuál sería la razón, si el programa, ya no contaba, con el talento, de ambos conductores, ya llegará el momento, de Rubén, verdad, Katia dice, definitivamente, es una cosa, es el horror, y otra el terror, el día de hoy, estamos escuchando, el terror, que existe cerca de nosotros, es importante, escuchar, esto, para estar alerta, pero duele, duele escuchar, y por qué duele, mi amiga, por qué, el destino de cada uno de nosotros, está marcado, mi querida amiga, lo importante es, no olvidar, y lo importante es, recordar, para volver a vivir, eso es lo que pienso yo, dice Alfose 19, crecimos, de la mano peluda, con Juan, Juan Ramón, perdón, escuchando, que Dios lo tenga, en su santa gloria, en una ocasión, recuerdo escuchar, el programa, transmitido, desde una casa abandonada, si fuimos a varias, fuimos a varias, la que más recuerdan, es la casa de Fidel, sin embargo, constantemente, teníamos estas dinámicas, de transmitir, desde una casa, en la que las personas, nos decían, que sucedían situaciones extrañas, y hace ratito, también pedían, la casa de Azcapotzalco, no hecho, así es, muy bien amigos, pues vamos a continuar, con esta historia, que sucedió, por allá del año, 2009, no, porque este, como le comento, a veces mi papá, salía y se iba, mucho tiempo, a un estado, al norte, a un estado, con algunos amigos, a veces dilataba, y se iba a veces, su temporada vacacional, mi papá, a ese lugar, y yo siempre llegaba, a la casa, y cuando mi papá, me veía, y siempre me encerraba, yo en mi habitación, y siempre mi papá, llegaba y nada, me tocaba la puerta, y me decía, ya llegué, y le digo, ah sí, pero nunca había comunicación, nunca había así, de que, oye, cómo estás, cómo vas en la escuela, o sea, nunca había esa comunicación, sino mi papá, lo que él, como muchos padres de familia, piensan que la solvencia económica, el tener la despensa llena, el, pues, estén para los camiones, estén para esto, piensan que eso es el amor, el cumplir como padre de familia, siendo que yo estaba, ahora sí, involucrado en algo, donde ni mi papá sabía, en dónde estaba yo involucrado, donde ya no había ni, la esperanza, de que para mí, en ese momento, de decirle a mi papá, sabes qué papá, me está pasando esto, porque en mi mente, venía la, pues, el pensamiento, de que si lo digo, me van a correr, si lo digo, todos me van a rechazar, y siempre hubo ese miedo, psicológico, de que no lo digo, porque si lo digo, no me van a caer, o me van a correr, o me van a decir que soy de lo peor, o no sé, o sea, se me venían muchas cosas a la cabeza, ahora, usted, ya ya, ya se había restablecido, de la lesión física, aunque de la psicológica no, ¿qué pasaba? ¿seguía usted asistiendo a sus clases? Más, más me involucré en este lugar, yo seguía en mi escuela, nunca falté a mi escuela, y de hecho, pues, siempre me escogían, para los concursos, de español, de matemáticas, de química, por mis promedios, que yo tenía, y todos mis compañeros, pensaban que yo tenía, profesores particulares, porque iba yo, era el mejor de la escuela, y todo, y este, y pues yo seguía yendo a este lugar, ya más que nada por miedo, y habíamos muchos chavos, que estábamos con mucho miedo, porque afuera, algunos compañeros, que eran de la escuela, y estábamos, nos involucraron a ese lugar, pues a veces, hacíamos el comentario, de que, oye, tienes miedo, y me dicen, no, yo voy a cortarme las venas, no, que yo me voy a hacer esto, no, yo voy a aventar aquí, todos ya tenemos, mentalidad de suicidarnos, todos tenemos, tú que vas a hacer, le digo, no, pues yo me voy a ahogar en una cubeta, no, que me voy a ahorcar, y todos ya tenemos ese pensamiento, de que la única manera de salirnos de ese lugar, era matarnos, o sea, suicidarnos, y pues seguíamos ahí, o sea, era el pensamiento, pero aún seguíamos en eso, por el miedo, a las represalias contra alguno de nosotros, incluso hasta contra un familiar, entonces, pues sigo en ese momento, recuerdo que, cuando me iban a poner una marca otra vez en el cuerpo, me escapo nuevamente, y me vengo a la Ciudad de México, entonces, me vuelven a llevar, pues me amenazan, algo que yo, nunca entendí, no sé por qué, pero, chavo que se salía, chavo que era, eliminado de ese lugar, por pactos de sangre, porque dicen que el pacto de sangre no se puede romper, solamente con la muerte, entonces, yo, yo recuerdo que, el sacerdote satánico siempre le dice a los chavos que me mandaban a pegar, que de hecho, casi parte de mi rosa izquierda, me lo desfiguraron con golpes, y decían siempre, no toquen su vida, porque él es un instrumento muy precioso, porque yo interpretaba los sueños de este sacerdote, y él le hacía unos oráculos, y los ponían así en todo el lugar donde se hacían los rituales, y él me platicaba sus sueños, y yo se los interpretaba, y yo digo, no, pues yo entiendo todo esto, y lo hacían en oráculos a algunos chavos, y los ponían así como cuadros, de todo lo que, pues la interpretación que yo daba a sus sueños, y siempre decía él, no toquen suyo, porque para mí es un instrumento muy útil para este lugar. Nada más lo golpeaban. Sí, pero golpizos, pero fuertes. Estando aquí en México, ¿también andaba en la calle usted cuando le llegaron? Sí, igual en la calle, siempre me agarraban en la calle, y de hecho, yo me metí a estudiar el CCH, y pues entraron dos chavos al mismo grupo, porque me tenían custodiado, porque cada fin de semana yo tenía que regresar, porque yo a propósito perdí mi entrada a la preparatoria Querétaro, para tener el pretexto de venir para México. Ah, o sea, pero en algún momento le permiten estar en el CCH aquí en México, pero había dos alumnos que no eran alumnos, sino eran sus guardias. Para que yo cada fin de semana yo tenía que estar ahí, y estar participando de todo lo que hacían, y ya yo me regresaba el lunes a la escuela, y otra vez los viernes en la noche, vámonos otra vez para allá. Entonces, así fue mi vida en la preparatoria, y yo recuerdo que yo dije, yo tengo que salir de este lugar, yo tengo que salir, y yo a veces le pedía a ese todopoderoso a Jesucristo, pero yo no sabía cómo pedirle, a veces yo hasta le decía yo groserías, como diciendo, sácame de este lugar, y con muchas groserías como exigiéndole, ayúdame, pero yo no sabía cómo pedirle a Dios. Entonces, de repente, deserto, y yo quise decirle a mi familia, porque estaba viviendo con unos tíos y mis primos. Aquí en México. Aquí en México, entonces yo dije, les voy a decir, y cuando quise decirles, en la noche me vino un vómito de sangre. De repente, vómitos de sangre, vómitos de sangre, y vomitaba yo diario sangre, 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 y estuve internado en varios hospitales, estuve en el centro médico, estuve en el hospital, en el hospital de cardiología y neumología, durante cuatro meses, donde me hicieron broncoscopía, broncografía, me hicieron, para ver si tenía yo úlcera, se me había reventado, y me tenían con sonda, me revisaron si tenía yo una varice exofagral, que cuando yo tosía, se me abría la vena, y venía el sangrado, me hicieron estudios de rame cerebral, bueno, me sometí a todos los estudios clínicos, y no encontraron dónde, así vomitado, me bajaban abajo, a los estudios, y dice, tienen que venir los hilos de sangre, y ahí se tiene que ver, entonces me ponían así como monitores, y veían la televisión, y no se veían los hilos de sangre, y decían, pero es que no es posible, o sea, si estaba vomitando la sangre, tiene que venir desde el exófago para afuera. Es que estas consecuencias físicas, también eran muy espantosas, vámonos a una pausa, y regresamos, El Miedo Fon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Un día eres niño, al otro, los reyes magos te quieren correr de tu casa, sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil, la mano peluda. Paulopo Jiménez, recuerdo mi infancia con todo esto, gracias Juan Ramón por el legado. Así es, a todos ustedes que se están manifestando esta noche, dice Darío Leal, sin duda alguna, La Mano Peluda es el mejor programa que ha existido en el ámbito sobrenatural. A lo largo de sus casi 28 años, es correcto, de existencia, se ha convertido en un referente del terror y miedo. Sí, mi amigo, te agradecemos mucho, se ve que nos ha seguido, ha seguido el programa, y nosotros le agradecimos a Dios, que nos haya permitido llegar hasta estas instancias. No sabemos hasta cuándo, pero lo que sí, es que hoy por hoy, tenemos la oportunidad de estar conviviendo con todos ustedes, y no permitir que esto se termine, porque vaya que ha habido grandes amenazas, de que esto ya finalice. Quiero saludar, dice Gaby Quintero, Neftalí es ahora pastor cristiano, y se dedica a predicar a jóvenes vulnerables, pues, qué bueno, yo digo que qué bueno, porque, sí se nota, que hay, un sentimiento como de carga, que él mismo trae, porque, él no quisiera que los demás, vivieran lo mismo que él, pasó. Dice Oscar Reyes, la soledad es una ingrata, a la que se le va agarrando el gusto, con alto riesgo, de parar completamente enamorado de ella, vino muy filosófico, nuestro amigo Oscar Reyes, muchas gracias. Bueno, muchos mensajes, también, dice Gabriela Carrasco, gracias a Dios, por todo, gloria a Dios, y que pudo salir adelante, también César, Pau Rutz, bendito Dios, también lo liberó, el pastor Hugo Álvarez, con una lucha espiritual, de muchos años, bendiciones para el pastor, sí, porque incluso, si te, si recuerdas, Nocho, ese día, César venía acompañado, por el pastor Hugo Álvarez, él es quien, le dio este soporte, y que incluso, lo ayudó, a salir de todo lo que estaba viviendo, exponiendo su vida, también él. Sí, él también se arriesgó, por supuesto, pero digamos, que el pastor, ya estaba en su, misión, él estaba dentro, de lo que. Era su ministerio de liberación. Exactamente, pues vamos a continuar, si ustedes gustan, Lourdes Pozos, dice yo, él lo escuchaba con mis hijos, pero había relatos, que de verdad, nos daban miedo, y a veces, nos teníamos que levantar, los tres, a apagar el radio, y nos regresábamos, corriendo a la cama, Pedro Sanabria, mil gracias, por dejarnos formar parte, de algo tan especial, no amigos, al contrario, yo creo que Juan, estaría muy orgulloso, de que todos ustedes, todos, todos ustedes, inclusive los detractores, continúan pendientes, verdad, de lo que quedó aquí, como un legal. Pues es que, quieras o no, Nacho, la mano peluda, este programa, ha sido un referente, no solo a nivel de México, no, ni a nivel mundial. Así es, bueno, vamos a continuar, para ver cuánto, alcanza a pasar, esta noche, y aquí tenemos, la continuación. Y pues, no me encontraba nada, estuve internado, me hicieron todos los estudios, en el centro médico, estuve en, me ayudaron a la cruz, a la cruz, a la cruz verde, estuve en el hospital, en la clínica 32, que está en calzada, del hueso, y estuve en el centro médico, y en otros hospitales, particulares, me hicieron todos los estudios, sabidos y por haber, y no encontraban el sangrado, y analizaron mi sangre, que vomitaba, y era mi propia sangre, la que estaba vomitando. Estos vómitos duraron, por lo que me dice, varias semanas, varios meses. Años. Años. Sí, diario vomitaba. Vomitaba. O sea, ya no era por la intención, de creerle, de decir a los tíos, sino, ya era normal vomitar. Pero no, no había un dolor. O sea, sí, el vómito, pero no había un dolor adentro, que me duele aquí o acá. Entonces, yo me sometí a todos los estudios clínicos, porque yo dije, yo tengo que estar seguro, porque yo dije, a lo mejor me están trabajando, me están haciendo algún ritual, y está provocando esto en mi cuerpo, y de repente, pues no, nada, los clínicamente, estaba yo sano, de hecho, me llevaron con, estuve en una mesa así redonda, donde había un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, habían otros, un dermatólogo, y varios especialistas, me hicieron exámenes, preguntas, para ver si yo estaba, o ellos decían, a lo mejor estaba comprando sangre, en el, ¿cómo se llama?, en el rastro, y se la bebe, y pues lógico, que tiene, metiendo su dedo, va a vomitar, y analizaron mi sangre, aún vomitando así, llevaban así las muestras, y era mi propia sangre, la que yo estaba vomitando, sano era otra sangre, era mi propia sangre, no se explicaban los médicos, entonces los, los mismos médicos, dijeron, esto puede ser espiritual, porque ya, decían, pues ya hicimos todo, clínicamente, ya se hicieron, de hecho, tengo todos los estudios, tengo todos los, los exámenes clínicos, lo que dijo el neurólogo, el psiquiatra, me hicieron electroencefalograma, bueno, todo estaba yo sano, ¿para este momento, qué edad tenía usted?, yo tenía como, 16 años, y continuaba con su situación, de estudio, de lo satánico, entonces, ya después de eso, pues ya me, pues ya le empiezo a comentar, a mi familia, me vomitaba en la casa, y vámonos al hospital, les digo, no, ya espérense, le digo, ahora sé lo que me está pasando, ¿qué, qué te pasa allá?, fue cuando comenté, digo, es que yo estuve en un lugar así, así, tengo mucho miedo, y yo dije, pues me corran, me corran, pero yo tengo que ya decir, porque ya no aguantaba, estar ocultando eso, digo, yo siento que algo me están haciendo, y pasa esto, y esto, y esto, entonces mi familia empieza a buscar ayuda, me llevaron con, hasta con brujos, y, o sea, me llevaron con mucha gente, de varias religiones, me llevaron, ¿los brujos qué decían?, pues que no, que era un caso muy fuerte, y dicen, no, llévelo con el, con el brujo mayor, porque nosotros no podemos hacer nada, que porque sale esto, y pues está fuera de nuestro alcance, y, pues, me llevan con unos frailes, allá en Veracruz, y los frailes, cuando me viven en la espectadora, me dijeron, nosotros no podemos, tienen que llevarlo con los, con los píos que tienen, los que pueden ser un exorcismo, me hicieron varios exorcismos, incluso hasta, me hablaban en latín, y todo eso, y pues, nada, o sea, yo seguía empeorando, y empeorando, hasta que, muy acá, mis tíos, pidieron ayuda a una iglesia cristiana, donde conozco al pastor Hugo Álvarez, entonces ellos me ofrecen ayuda, todos los lugares donde fui, mi familia pidió ayuda, todos los lugares cobraban, y en este lugar, pues, les dijeron, ¿cuánto cobran? le dijeron, no, porque, Dios, o sea, la salvación es gratuita para todos, no se cobra ni se vende, entonces ya llegaron, y yo tenía mucho odio contra los cristianos, o sea, yo digo, ¿y esto es qué? porque las sectas satánicas, en su final, están destruyendo todo el cristianismo, entonces, cuando van esta gente, y me empiezan a apoyar y a orar, cuando oran por mí, por liberación, mi cuerpo se empieza a desgarrar, todo se me empezó a reventar mi cuerpo, de hecho, pues, me quedaron todas mis marcas, en todo mi cuerpo, así como tengo mis brazos, tengo mi espalda, mi pecho, mis piernas, todo. O sea, ahorita estoy viendo, en el antebrazo derecho, en la parte frontal del antebrazo, hay unos rasguños, o heridas, bastante, se ve que fueron bastante profundas, es como, que un tigre, lo haya rasguñado. Y muchos decían, a lo mejor se droga, y él solito con un objeto, se está lastimando inconscientemente. Ajá. Entonces, pusieron unas cámaras, los, el pastor Hugo, con otros hermanos cristianos, pusieron cámaras, y me estuvieron velando en la noche. Entonces, estaba yo así, siempre me dormía yo con ropa, yo acostumbré a que como yo llegaba, andaba en el día, así llegaba y me acostaba, nunca me quitaba la ropa, o sea, no me ponía pijama o pants, o un short, sino así me llegué y me acostaba, entonces empezaron a ver como se me empieza a, a mojar toda mi ropa en sangre, y pues se me pegaba, como cuando se me secaba. Entonces ellos dijeron, entonces no es él, entonces algo está pasando. Entonces, ya después ya no eran vómitos de sangre, sino me salía sangre de los ojos, me salía sangre de los oídos, y me filmaron, de hecho, pues, se hizo una película de mi testimonio, con la única finalidad de alertar a los jóvenes y a los padres, de todo lo que repercute, la involucrarse en lugares así, de pura destrucción, porque no hay otro medio, o sea, puede haber mucho dinero en ese lugar, pero al fin y al cabo, pues cuesta la vida. 19 años, y con esos problemas, ya no era el vómito, ahora era que, tenía heridas, en los brazos, en las piernas, en todo el cuerpo, todas las noches, y también, por los oídos y por los ojos, brotaba sangre. Otra, otra enigma para la medicina, también fue con médicos. Sí, fui, todos me dijeron que se me había reventado el timpano, iba a perder el oído, y este, porque me metieron un aparato aquí, y decían, no, pues, la sangre viene de muy adentro, o sea, vas a perder el oído, con un otorrino y todo, y me dijeron que iba a perder mi oído, y no, y cada vez que estaban orando, pum, me bañaba en sangre todo el oído, así, pero yo no me daba cuenta, hasta que sentía mojado, yo pensé que era el sudor, y me decía así, veía todo machado, mi camisa en sangre, y pues rápido, me empezaban a orar por mí, y todo, y pues pasó como cuatro años, con este problema, así, y yo ya me sentía muy cansado, físicamente, tantas heridas, o sea, hay muchas marcas, que no se me notan, pero era una tras otra, una tras otra, iba del brazo hasta el hombro, y bajaba mi espalda, y mi pierna, mucho dolor, dolían mucho, mucho dolor, o sea, meterlo en el bañer, era que, para secarme con una toalla, empapaba toda la toalla en sangre, porque con el agua caliente, se me abrían las heridas, las costas, se me humedecían, y volvía a sangrar, las heridas, tiré mucha ropa, porque mucha ropa, se me manchó en sangre, ya no se le quitaba, mucho dolor físico, y yo ya no quería, o sea, yo no quería que oraran, pero yo dije, algo que siempre me impactó, y eso yo se los digo a los jóvenes, yo no profeso ninguna religión, solamente creo en Dios, en Jesucristo, y él es el que, el único que me pudo sacar de ese lugar, fue Dios, y algo que me acuerdo, que me leyeron en la Biblia, y eso se me metió mucho en mi cabeza, que me dijo una ocasión el pastor Hugo, mira, aquí dice que en Cristo Jesús, somos más que vencedores, yo dije, yo dije, pues yo quiero probar eso, yo quiero ser un vencedor, yo no quería ser un cobarde, dije, porque si le entré a lo malo, por ignorancia, por mi inocencia como niño, entré a lo malo, y estuve dispuesto a hacer muchas cosas, dije, yo quiero estar dispuesto, con esa energía que yo deposité en lo malo, yo dije, yo quiero salir adelante en lo bueno, ahí, ahí está, ese es el resumen, porque, al final de cuentas, César Neftaliz salió victorioso, dice Capuffer, alguien me puede decir quién, o de dónde es el pastor Hugo Álvarez, pues, pero creo que ahorita, tenemos que seleccionarlo, esto ya tiene algunos años, creo que ahorita ya está retirado, no sé, tenemos que, que lo vamos a contactar, sería muy bueno, que lo contactáramos una de estas noches, para platicar con él, porque me alarma lo que dice Falcón Ferrari, el pastor ya no está entre nosotros, era pastor cristiano, ¿en serio? de fallecimiento no sabemos, incluso vamos a marcarle, porque no tenemos ese dato, a ver, lo voy a investigar en mi amigo, porque de verdad me dejaste inquieto, mi querido Falcón, ¿cómo sabes eso? a ver, platícanos, por favor, y Gina, lamentablemente, hasta aquí llegamos con este homenaje, un homenaje que no pretende, ni ensalzar, ni demeritar, ni nada, simple y sencillamente, dar honor, a quien honor merece, claro, y recordarlo, en este décimo segundo aniversario, de Juan Ramón Sáenz, nosotros creemos, y ustedes lo saben, que solamente cuando dejamos, este plano físico, es dejar lo material, pero continuar y trascender, a una vida espiritual, en otro plano de existencia, donde creemos, que él se encuentra, y simplemente es un hasta luego,